La compañía de retazos nació para padre de las casas. El objetivo es identidad, ir encontrando un lenguaje que identifique absolutamente a esta región del país, que identifique a esta comuna y que se pueda mostrar así para Chile, incluso, yo espero, en algún momento para el extranjero. La idea es que sea una compañía en la cual nosotros podamos hacer un tipo de danza experimental contemporánea, en la cual, desde un punto de vista intercultural, juntemos la experiencia de la danza clásica, de la danza moderna, de la danza contemporánea, con la visión de la cultura mapuche. Nosotros queremos desarrollar los temas que conciernen a nuestra cultura, a nuestra cultura intercultural, no a nuestra cultura solamente mapuche, sino que donde participan todos los elementos que componen nuestra sociedad actual y poder llevarlos al resto del mundo. Lo importante sería posicionar a padre de las casas dentro de la danza. Sobre todo lo que estamos haciendo en este momento ya identifica a la comuna. Entonces sería muy importante que conocieran la identidad de padre de las casas en Santiago y en todo Chile. Tener un maestro de la altura del profe encuentro que es súper importante y que es algo que puede ayudar a desarrollar muchos artistas profesionalmente. Es algo que sirve mucho y las oportunidades que hay en el centro cultural encuentro que son hartas. Son muchas para la gente de acá, no tanto de padre de las casas, igual de Temuco, de la región en realidad, porque es un centro de arte. El trabajo del profesor, el maestro Iori, es muy bueno. Entonces el desarrollo artístico que tienen los bailarines con él es de un buen nivel. Yo trabajando con él llevo un año y pienso a fin de año viajar a Ecuador. Y yo creo que con el nivel que me voy a ir es bastante alto como para entrar dentro del baile de allá. Y yo creo que aquí en Padre de las Casas, en el centro cultural, están todas las condiciones para que salgan muy buenos bailarines. Desde el punto de vista técnico como el punto de vista dancístico, creativo, están todos los recursos dados aquí para eso. El tener el espacio disponible como para poder trabajar todo el tiempo que necesitamos trabajar, sin pagar una millonada de partidas, ¿no es cierto? Entonces no hay que ir devolviendo producción cultural. Ha sido vital para poder trabajar a diario. Entonces eso nos da la posibilidad de traer a este escenario, a esta comuna, el público de toda la región. Yo veo Padre de las Casas y este centro con un potencial que difícilmente se puede encontrar dentro de la región.